La Dirección de Vinculación Ciudadana de la Agencia de Tránsito y Movilidad adaptó su taller, Pequeños Pasos para una Movilidad Segura en mi Comunidad, para niños internados en el Hospital de Elías de los Eibos. Los brigadistas visitaron a los niños en la habitación 516. Allí conocieron a Ezequiel, Javier, Elizabeth y Juan José, quienes a pesar de sus dolencias participaron activamente en la actividad, aprendiendo sobre la pirámide de la movilidad y zonas seguras en las vías. Durante cuatro semanas, cada martes, los capacitadores de la ATM impartirán talleres para mantener la continuidad en el aprendizaje de los niños hospitalados. Durante cuatro semanas, cada martes, los capacitadores de la ATM impartirán talleres para mantener la continuidad en el aprendizaje de los niños hospitalizados, promoviendo la seguridad vial y la responsabilidad en las vías. Esta es una iniciativa que combina educación y diversión para niños en recuperación y que recorrerá otros hospitales de la ciudad. Para Última Hora Ecuador, Ámbar García.